Es un repaso de lo que se llegó hasta aquí en todo el abanico productivo y con distintas herramientas. Herramientas que tuvieron que ver con el uso de todas las asociaciones y agencias para el desarrollo en la provincia, con las Mutuales, con el nuevo Banco de Santa Fe, con el Banco Nación. De esta manera se trató de abarcar y de contener y de acompañar a todos los sectores productivos desde la coyuntura, tratando de acompañar y mitigando los problemas causados por la pandemia, como así también aquellos en la búsqueda de inversiones, en la búsqueda de incorporación de tecnologías. Todo eso fueron herramientas que se pusieron y se recorrieron hasta el día de hoy, además del lanzamiento de tres nuevas herramientas que tienen que ver con los 400 millones de pesos, en el caso de los fondos del Fondep, que están direccionados para pymes, para pymes industriales, para agroindustriales, para servicios, así también lo que tiene que ver con la afectación específica de 100 millones de pesos de garantizar para lo que son bares y restaurantes, en lo que es todas las inversiones fundamentalmente que tienen que ver con el acondicionamiento, la calefacción de lugares abiertos para transitar de algún modo esta situación o este contexto. Y por último, lo que tiene que ver con este importante fondeo a través de garantizar de 1.000 millones de pesos que nos va a permitir generar créditos por 4.000 o de alguna manera asegurar créditos por 4.000 millones de pesos, que también van a estar destinados a todos aquellos sectores o aquellas empresas que tienen alguna dificultad de acceso al crédito, como así también como herramienta independiente para que cada empresa a través de su entidad bancaria lo pueda utilizar también para facilitar el acceso al crédito. Y por último, lo que tiene que ver con los caminos de la ruralidad, este incremento de 1.000 millones de pesos que nos va a permitir abordar más de 400 kilómetros de caminos rurales en 17 de los 19 departamentos, donde nos permiten incorporar ya 77 nuevos distritos, a los 7 ya que hay, y que sin lugar a dudas es un viejo anhelo que tiene que ver con lo educativo, que tiene que ver con la social, que tiene que ver con lo productivo, fundamentalmente en aquellas empresas intensivas o que requieren por sus productos perecederos tener una salida diaria.